Estábamos preparando, ¿por qué? Porque yo sigo un poquito comiendo ¿Qué está bueno? ¿Qué hacemos muchachos? ¿Qué hacemos muchachos? Han venido los muchachos y habíamos quedado, ¿qué? Para los chicos Son todos, el más flaco pesa 150, anda a tocar acá para allá, Torrante Anda a agarrar la guitarra, agarrar la guitarra, Torrante, rajada acá No solo de música vive el hombre, che Mirá que el otro contrasta, pero ¿por qué no van a tocar la guitarra, Torrante? Hugo, no es toda para vos la comida Mirá, vení, vení, acá están los pibes, los chicos tienen que comer y usted, Torrante, mirá la panza que tiene Vengan, 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 vamos a servirle, vení Tenemos unos cuantos platitos por acá, ¿están con hambre? Sí Lo único que faltaba es que me diga que no le gusta el locro y me muero ¿Cómo no le va a gustar? ¿Cuántos ya tenés? 11 Bueno, ¿este es el primero? Bueno, se va uno, no me regales el mío, Carmencita Manda para acá, de poco Vení, ayúdame a servir, ayúdame a servir para los chicos Vamos a dejar esto por acá ¿Cómo te llamás, mi amor? Jasmine Jasmine, ¿cuántos años tenés, bonita? Nueve Mirá, te están mirando allá, mirá, mirá que lindo, mirá, mirá Bueno, ¿estás con hambre? No No estás con hambre Bueno, producción, ¿qué estamos haciendo? Bueno, acá está Ahí está, lo vamos a compartir, le estamos dando platos grandes, ¿eh? Así, que lo van a compartir con los amigos Compartan con el amigo Digo, ¿quién más? Vení, no, no ¿Quién más? Sí, me parece que crecieron un poco los pibes Sí ¿Cuántos años tenés? Comieron mucho locro Tres Tres Tienes tres Pero mirá el tamaño que tiene esta besterraje para allá Estos son atorrantes No, así era, no me he hecho mal El enano más primero El enano más primero ¿Cómo te llamás, mi amor? Juliana Juliana, Juliana va a comer, mirá Mirá qué rico, ¿te gusta el locro? Sí ¿Sí? ¿Te gusta mucho? Bueno, Carmencita, ¿cómo venimos? ¿Bien? Para compartir, ¿eh? Son nietas Son tus nietas, mirá qué bien Bueno, contame una cosa Acá preparaste una cantidad enorme Sí ¿Cuánta gente come de una olla? Ahí prácticamente cobran 20 personas ¿20 personas? Me parece que te gasté corta O dos Cusco No, me parece que de acá comemos uno o dos Si comen los gordos estos atorrantes ¿Cómo mantengo esta figura? ¿Sabes lo que me está costando mantener esta panza? Estoy recorriendo el país comiendo por todos lados No es fácil Bueno, bueno Dale, traeme otro más A los chicos ¿Cómo te llaman, flaco? Mateo Mateo, mirá, te están mirando Miren lo que es Mateo ¿De dónde sos Mateo de acá? A ver si tiene hambre, Mateo Sí Bueno ¿Te estás con hambre? Sí Ah, menos mal Mateo está con un hambre Bueno, vamos a ir con ustedes Regresamos en un ratito Seguimos acá comiendo con los chicos Espero que estos atorrantes No se me metan de nuevo en la cola Y enseguida volvemos Carmencita, ¿estás bien? ¿Lo estás pasando bien? Bien ¿No te da hambre? Esta mujer, ¿cómo hace esta mujer? Yo tengo un hambre Dios Pero ya fijaste, ¿no? Bueno Ya regresamos chicos Yo mientras tanto tenía escondido Andaba viendo el tema del secreto El que come y no convida Tiene un sapo en la barriga De Cuco no nos convida Ni siquiera el secreto Pero En un rato A través de Hugo de Cuco Y no va a poder guardarse nada Vamos a aprender a hacer chicha De la frase Ni chicha ni limonada Chicha En un ratito vamos a aprender Las recetas con todos los secretos Para hacer chicha Pero en un ratito nada más Ahora seguimos con Lalo Y con Carla Ni chicha ni limonada Con el licenciado Sí Y ahora la pregunta Qué lindo el error de producción De recién Qué lindo que es Cuando él dijo producción Porque le preguntó un chiquito ¿Tenés hambre? Y dijo no Qué lindo que es Ir a las provincias Ver los chicos Y que no tengan hambre Que no tengan hambre Que no estén desesperados Detrás de una olla popular Eso es algo que hemos rescatado